Música Como me voy a acostumbrar A despertarme y no encontrar Tu amor, tu paz, tu comprensión Que hará mi corazón si no estás Sácame de esta soledad De la calma de esta ansiedad Que por la piel se equivocó Lo que pasó, pasó y tú me estás Tú me estás De la calma de esta ansiedad De que no consigo olvidar De que no consigo olvidar Yo no consigo olvidarte Yo no consigo olvidarte Porque tú me enseñaste a amarte Yo no consigo olvidarte Sin ti no entiendo la vida Yo no consigo olvidarte Es una batalla perdida Yo no consigo olvidarte Yo no consigo olvidarte Yo no consigo olvidarte Sácame de esta soledad Es que no consigo olvidarte Yo no consigo olvidarte Es que no consigo olvidarte Que te lo diga el corazón Es que no consigo olvidarte ¡Ánimo! ¿Sin ti no entiendo? ¿Nadie? Si tú no entiendes Ni te apriadas del amor Yo no recuerdo Que te quiere de verdad Verás que ese hombre Sucumbir, pedir piedad Y no habrá nada Que le jure su pena No hayas nunca Quien te adore como yo Pero la vida Tiene siempre una traición Si te enamoras Y te aferras al amor De una mujer Que tiene duro el corazón ¡Ay, mujer! Te estoy queriendo Mírame que estoy llorando Sácame ya de este infierno Que esté tormento Que esté tormento Que esté tormento Que está quemando Que está quemando Grito, muérete todo Que cuanta fuerza Se reparte el corazón De ahí ¡Qué dolor! ¡Se reparte la vida! Tiene siempre la vida De ahí ¡Ah! Cuanta luz ¡Se reparte! Te haré un cuerpo No harás nunca quien te adore como yo Pero la vida juega siempre a una atracción Si te enamoras y te aferras al amor De una mujer que tiene burro el corazón Ay mujer te estoy queriendo Mírame que estoy llorando Sácame ya de este invierno Este tormento me está quemando Un grito muere alrededor Me faltan fuerzas, se me parte el corazón Ay mujer te estoy queriendo Mírame que estoy llorando Sácame ya de este infierno Que esté tormento, me está quemando Un grito muere alrededor Me faltan fuerzas, se me parte el corazón Un grito muere alrededor ¡Algo! ¡Algo! ¡Qué a mí! Soy el radio Soy el radio Una sonora ficha y tu vida Más alegría en tu corazón En las principales redes sociales ¡Qué tristeza saber! Que te nació queriéndome así Estar tus días a verme sin ti Me mata Por favor, por favor Por favor, no te vayas dejándome así No te alegres, no me hagas sufrir De nuevo De nuevo Y si no hay que volver Me por clavar mi pecho mundial Pero fuerte y profundo edad ¡Amo! 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 Quiero que sin me vivir Si al final estoy solo sin ti Yo navidad no la quiero así Sin verte Sin verte Cariño Yo prefiero La fuerte Sin verte Cariño, prefiero la muerte Que vivir sin verte ¡Ando! ¡Y si no te veo! ¡Y si no te veo! ¡Qué tristeza saber que te vas yo creiéndote así! Es tan justa saberme sin ti Me mata Por favor No te vayas dejándome así Sin verte Sin verte Cariño Prefiero la muerte Sin verte Cariño Prefiero la muerte Que vivir sin verte Me mata Sin verte Es tan justa saberme en contra ¡Vamos! 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 Mataste la alegría de mi alma No seré valiente, pero no me arrepiento Eres inocente, tú sabes del amor No es cierto que no me lo dijiste No te lamento que no tengas mi amor ¡Vamos! Decirte aquel día que no me dieras Que me llevo amor Si perdé Llamaste a mi vida Y ahora te dejaste Un maldito dolor Te llevo adentro Todavía te amo Estoy confundido No sé qué voy a hacer Cuando siento Que ahora no sea el momento Cuando lamento Que te llore ese amor No sé perdonar No ha sido mi culpa Déjame pensarlo Tal tiempo me hago Esperar Mucha paciencia Y seguir el camino De mi tipo de amor Siento mi beso Que me quedo por dentro Estoy herido Salgo en mi corazón No te lo siento Tú no fuiste sincera Cuando lamento Como aquí estoy Se lo divierto Ayer No te lo siento No te lo siento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.